Están pasando cosas de 24 de septiembre al 500, donde estaba el ex-Cine Parravicini. Después de la recomendación que hizo la municipalidad de que ese edificio no podía seguir en pie, se ordenó la demolición. Eso está pasando. Ahora vamos a ver. Ahí estamos viendo las imágenes. Recordemos que, bueno, esta había sido una orden establecida desde la justicia. El fiscal Diego López Ávila, que está llevando a cabo la investigación, había justamente ordenado por medidas de seguridad, sobre todo, que el resto de la edificación del Parravicini debía ser demolida. Lo hizo en base a un estudio que hicieron técnicos y especialistas, porque la justicia le pidió asesoramiento a los especialistas para saber qué hacer con esto. Y el consenso fue que después de lo que pasó, este edificio era un peligro, si seguía en pie. Así que arrancó la demolición. Y aparte, ya el trabajo de pesquisa, de la investigación, para determinar qué fue lo que causó el derrumbe que le costó la vida a tres personas, ya concluyó en el lugar, así que básicamente lo que se está haciendo es eliminar el edificio para evitar que puedan volver a producir accidentes. Ahí estamos viendo, bueno, esto es lo que está pasando ahora en 24 de septiembre, al 500 está todo apoyada esa zona, pero sin embargo el tránsito está habilitado, los trabajos se están realizando en el interior de este viejo edificio, que recordemos era centenario. Así es, y otro dato para resaltar es que hace dos semanas la municipalidad también demolió otro edificio en 24 de septiembre al 800, casi Salta, que tenía riesgos de que se produzca un derrumbe, entonces durante todo el fin de semana cortaron la calle 24 de septiembre y directamente se lo demolió. Exacto. Para prevenir cualquier otro tipo de accidente. Bueno, y diariamente nos llegan acá al WhatsApp del diario las fotografías de distintos edificios, edificios muy antiguos, en donde la gente está alertando por la presencia de algunas grietas y pidiendo también a la municipalidad que realice esos controles. Hay un dato pequeño, pero que no es tan pequeño en realidad. Acá en San Martín al 700, donde está el ex Banco Francés, un edificio al cual está destinado a gendarmería, tiene una rajadura muy grande, hay una pasarela para que la gente camine. Sin embargo, lo que pasó al Parravicini directamente lo que hicieron fue poner cintas de seguridad en la pasarela y hoy no se puede caminar por la vereda para evitar, obviamente, algún accidente. Sin embargo, hoy la gente tiene que caminar por la calle, en nada menos que en San Martín al 700, frente al Banco de Tucumán. Muy transitada la zona. Exactamente. Pusieron una cinta, pero no pusieron una pasarela para que las personas que caminan por ahí puedan caminar sin correr riesgo de ser chocadas por los autos hoy. Si uno quiere pasar por la vereda sur de 24 de septiembre de San Martín al 700, tiene que bajar a la calle sí o sí. Y es San Martín una de las calles más transitadas de la ciudad. Entonces sería bueno que si vamos a prevenir accidentes, como por ejemplo evitar que a una persona le pueda caer un pedazo de mampostería o algún elemento que le cause un daño a un edificio viejo, también se garantice la seguridad de la gente que pasa por el lugar y no tenga que caminar por la calle. Claro. Si no, como que las cosas están hechas a medias, ¿no? Sí, quedan ahí, ¿no? Exacto. Bueno... Bueno...